bienvenidos a este vídeo donde vamos a hablar de máquinas y de mecanismos en principio lo primero que vamos a entender lo que son las máquinas y luego ver los mecanismos y su transformación o transmisión de movimiento las máquinas son esos elementos que en principio es una agrupación de elementos que cogen una energía y la pasan a un trabajo realizado con lo cual nos simplifican una tarea y son muchos elementos trabajando en conjunto para el caso que sea solamente un elemento tenemos las máquinas simples como ejemplos ponemos el plano inclinado donde la fuerza verde que hay que hacer para subir la caja es menor que el peso puesto que se descompone con el ángulo de la pendiente el siguiente ejemplo es la cuña donde la fuerza verde se descompone en las dos fuerzas resultantes cuya dirección varía con el ángulo de la cuña y el torno que lo veremos en el tercer vídeo de transformación circular lineal si paso al mecanismo en principio son todos esos dispositivos que transforman o transmiten un movimiento pero antes de nada vamos a entender lo que es el movimiento tenemos cuatro tipos el recto el lineal el circular trayectoria curva el alternativo línea recta va y vuelve y oscilante línea curva va y vuelve como si fuese un péndulo si he entendido estos cuatro tipos de movimiento a continuación puedo clasificar los mecanismos en cuatro tipos también podemos hablar de mecanismos de transmisión donde voy a tener transmisión lineal y transmisión circular y luego voy a tener transformación donde el movimiento circular lo voy a transformar bien en un movimiento alternativo bien en un movimiento recto o bien en un movimiento oscilante en una trayectoria curva pero todo esto lo vamos a ver mostrando ejemplos de unas maquetas que tenemos en el instituto y esas maquetas en principio mostrarán y definirán los diferentes tipos de mecanismos que nos encontramos para que no sea un vídeo excesivamente largo lo vamos a grabar en diferentes vídeos y el primer vídeo va a ser la transmisión lineal posteriormente en vídeos sucesivos haremos la transmisión circular que sería el segundo y finalmente la transformación del movimiento circular vamos entonces ahora con la transmisión lineal y empezaremos lo primero por la palanca y luego por la polea comenzamos vamos a explicar la primera de las máquinas simples que es la palanca la palanca es una barra rígida que apoya sobre un fulcro sobre la que puedo aplicar una fuerza y va a levantar una carga si esto lo veo de lado voy a hacer una fuerza f que va a levantar una carga p que es el peso del objeto que tenemos aquí voy a marcar el fulcro y marco la distancia d sub p y d sub f tanto al peso como a la fuerza ahora vamos a entender el equilibrio de fuerzas y momentos que tengo en el fulcro el fulcro tiene una distancia al peso y tiene una distancia a la fuerza pues bien si hago el equilibrio de momentos técnicamente sería el sumatorio de momentos para que fuese cero para lograr ese equilibrio lo que me sale es que tengo una distancia por una fuerza que es la que me daría a ese momento vale con lo cual tendría p por distancia al peso que tendría que ser igual a la fuerza por la distancia la fuerza por la distancia a la fuerza y esta es la ecuación de la palanca si esto lo entiendo vamos a hacerlo con un ejemplo sencillo para que lo entendáis imaginad que el peso son 50 kilos y yo tengo que ver qué fuerza tengo que aplicar para levantarlos distancia al fulcro vamos a considerar que son cuatro metros y la distancia al peso vamos a considerar que son un metro si opero directamente con estos datos en la fórmula el peso en principio son 50 por uno que son los metros que tienes de distancia se es igual a la fuerza por la distancia que tengo quiere decir que la fuerza es 50 entre 4 hago cuatro veces más fuerza con esta palanca y puedo levantar cuatro veces más que la fuerza que pueda realizar ahora vamos a entender con ejemplos los tipos de palanca la primera que podemos ver en cualquier alicate o en cualquier tijera si vemos tiene el punto de apoyo el fulcro y sobre él pues en este caso tiene por ejemplo este brazo que es azul y acaba en una cuchilla afilada y tiene aquí lo que es la bisagra con lo cual tiene aquí la carga y aquí tiene la fuerza que se le hace con opuestas y esta es la palanca de primer grado vamos con un prensa ajos que es una máquina utilizada vamos a decir en alimentación lo que pone es aquí una carga y aprietas y tendremos que es el siguiente elemento donde aquí yo hago la fuerza para apretar y el ajo con lo cual en esta tengo en el medio el punto de apoyo fulcro y en esta tengo en medio la carga la fuerza que hay que hacer esta es una palanca de segundo grado y si por último entendemos que esto es un quitagrapas la carga la tengo en el extremo y la fuerza la hago un poco más cercana al fulcro si hago el esquema no es más que aquí hago la fuerza y aquí es donde tengo la resistencia con lo cual vemos que si en el centro está el punto de apoyo es grado 1 si en el centro está la carga es grado 2 y si en el centro está la fuerza es un grado 3 bien pues esta es la primera de las máquinas simples que vamos a explicar la siguiente de las máquinas que vamos a explicar es la polea la polea es un elemento mecánico que en principio lo que tiene es una rueda de una rueda con un acanalamiento interior como podemos ver en este ejemplo vale en este ejemplo vemos que tiene un un hueco donde va a ir una cuerda si esta si esta polea la dejo quieta en principio si tiro de una cuerda la otra cuerda va a subir vale y este es el sencillo mecanismo de la polea vamos a entenderlo con las fuerzas y todo el desarrollo yo tengo la polea que está en principio sujeta de su centro con lo cual le permite el libre giro de dicha de dicha pieza si yo tengo aquí una carga vamos a decir si este es un peso lo puedo reflejar con el centro de gravedad vale yo tengo que hacer una fuerza en el otro extremo para poder levantarla lo único que me va a hacer es que la caja que yo tenga aquí con su peso al tirar al tirar de la de la de la cuerda lo que me va a hacer es que esta tensión levante la caja en el otro sentido si seguimos con el mismo desarrollo de la palanca lo que voy a tener es que la p por dp igual a f por df para entender el equilibrio de momentos que pueda tener yo aquí sumatorio de momentos igual a cero si eso lo aplico dado que es una polea circular que tiene radio r pues tengo pr igual a fr con lo cual estas dos se anulan y f igual a p o p igual a f en una polea la longitud que va a subir de hilo lógicamente es la misma quiere decir para subir esta distancia un metro hacia arriba necesito un metro de cuerda hacia abajo vamos a entender ahora las poleas dobles las poleas dobles en principio no es más que una polea que tengo fija vale y otra polea que es móvil que no está sujeta a ninguno de los lados vale entonces que me está haciendo esta polea esta es la polea que sujetará la carga y vamos a ver cómo influye este reenvío que tengo aquí si lo veo en el esquema lo que voy a tener es esta polea como he dicho esta va a ser la polea fija que tiene un extremo que es este que es donde se le va a hacer la fuerza vale el otro extremo de la polea el otro extremo va a la otra polea que la tengo justo debajo la diferencia es que este extremo va a la parte fija este extremo va a esta parte que es fija que es solidaria a la parte superior entonces aquí es donde yo le puedo colgar el peso si le pongo un gancho para sujetar este peso que va a ser el que haga la fuerza con lo cual vamos a ver este desarrollo si hablo de este desarrollo tengo f que si la f y la cuerda es rígida y es constante vamos a decir no se deforme si la cuerda no se reforma en todo lo que tengo es que esta f es la misma f que tengo aquí con lo cual es la misma f que está tirando en este lado y de la misma forma como la cuerda sigue siendo continua tengo aquí la f también en el otro lado porque porque la cuerda esta no se deforma entonces que la operación directamente p es igual a dos f vale con lo cual quiere decir que f igual a p medios tiro con la mitad de fuerza que tengo del peso original en cuanto a la longitud de cuerda si yo quiero subir un metro el peso vale lo que tengo que hacer es subir dos veces la distancia de cuerda porque tengo que subir esta distancia que tengo aquí de cuerda más esta distancia de cuerda con lo cual de esta de esta tengo que subir dos metros de cuerda con lo cual es el doble de cuerda quiere decir la mitad de peso y el doble de cuerda con esto la polea doble queda explicada una vez que hemos visto estos tipos de transmisión lineal ahora pasaremos en un siguiente vídeo a ver la transmisión de forma que nos queden claras cada una de las partes de la transmisión de este primer bloque que hemos hablado nos vemos en el siguiente vídeo